En La Vega, la policía apresó en plena audiencia a un hombre. Lo están acusando supuestamente que tenía una orden de arresto. Él fue a una audiencia. Se dieron cuenta que estaba dentro de la misma. Llegó la Dirección Nacional de Control de Drogas y el DICRIN. Y miren ustedes cómo fue apresado. Kevin, ¿por qué te detienes, Kevin? No, pero la... Miren que lo están llevando. Miren cómo lo están llevando. ¿De qué te acusan? ¿De qué se te acusa, Kevin? No sé. ¿De qué se te acusa? ¿Eh? No sé, festimaño. No sé tú por qué tienes esa orden de arresto, Kevin. No. Hola, bicho. No sé. Ven, vamos. Amado Gómez, ¿qué detalle te ofrece eso? La detención de... Licenciado, ¿qué puede prestarle usted sobre sus clientes? Cuéntanos. No tenemos ninguna información porque mi cliente se presentó a una audiencia que tenía con relación a un proceso que ha estado cumpliendo todo el tiempo. Las autoridades judiciales, ustedes vieron que no emitieron ninguna orden, que lo despacharon. Y la policía del departamento del descrito estaba esperando, supuestamente, con una orden de otro proceso. Vamos a verificar ahora. Vamos a contribuir a la investigación a ver de qué se trata. Pero de acuerdo a lo que me dice mi cliente, él está seguro que no ha cometido ningún arco de... ¿La DNCD que solicitó orden de arresto? Ah, no sé, porque él no tiene pendiente de ningún asunto con la DNCD. Kevin, ¿qué tiene que decir sobre la DNCD? Ah, está, porque imagínate. Mándame un momento como su mujer, ¿a dónde? Kevin, ¿qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿El otro te lo jugaste a la DNCD? No. ¿Eh? Yo lo jugaste bien a la DNCD. No, no. 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 Ni con armas de fuego, tampoco. Supuestamente hay personas que... Supuestamente hay personas que dicen que te acusan de tú amenazarlo. ¿Eh? Hay una persona que ha tenido problemas con tu hermano en meses anteriores. Ah, porque tú sabes que lo hagan a jugar en una pistola, ¿no? Dicen que tú tomaste esa asociación personal, Kevin. No, no. Dicen que tú has tomado ese problema personal con esa persona. El problema es que ellos son derellantes míos por un problema que pasó hace ya final de año. Ellos están armando esa timaña porque nos hayan que hacer. No sé si lo están pagando a ustedes, pero no a todo el mundo para hacerme un daño. No, a nosotros no nos están pagando, Kevin. Nosotros estamos haciendo el trabajo de prensa, hermano. Y ahora un favor para mí. ¿Tú veas cómo es? Sí. Este caso es de la DNCD que solicitó de oyen de arresto, Kevin. ¿Eh? Esta es la DNCD que solicitó de oyen de arresto. Vamos a ver. No sé. Todavía. Ok. ¿Qué te espera de la justicia? Nada. Esa es la justicia conmigo. Porque dime. ¿Qué yo puedo esperar? Yo no tengo hecha. ¿Qué puedo hacer? Muchísimas gracias. Atención a los ciudadanos. Siempre hemos dicho en este programa y en este canal que usted tiene que tener cuenta que usted no puede dejarse engañar, convencer por su avaricia. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI todavía usted esté cayendo con estos delincuentes que salen con un pedazo de metal pintado color oro y quieren justificarle que es un lingoste de oro y usted lo compre y sea tumbado con 200 mil pesos? Aquí hemos aconsejado, hemos presentado a estos delincuentes, hemos presentado el famoso lingote de oro. Sin embargo, la gente sigue cayendo. Señores, no se ponga a dar dinero, no se ponga a comprar en las calles. Si usted no sabe, si usted no conoce que a usted lo van a tumbar, a usted lo van a engañar, a usted lo van a estafar y lo peor es que usted no va a saber a quién le va a reclamar. Decimos esto porque el DICRIN apresó en puñal a un hombre que le iba a vender un ligote de oro supuestamente a una señora. Ella fue al banco, sacó 160 mil pesos. Alguien se dio cuenta, llamó a la policía y gracias a Dios esta señora no fue tumbada con 160 mil pesos. Gracias a la intervención de la policía, hablamos con el apresado. Y miren ustedes cómo éste expresa que en varias ocasiones ha estado preso por lo mismo. Hermanos, ¿qué es lo que hay? Explícame esta situación. Que la gente dice que están engañando con lingotes de oro. ¿Qué es lo que hay? Tú te dedicas a esto, hermano. ¿De dónde tú eres? ¿Qué tú haces aquí en esta ciudad de Santiago? Yo vine a una diligencia. ¿Pero por qué esta gente te está acusando que tú usas estos lingotes de oro? Estafador, sí. ¿Son tú y yo estos lingotes? No, a mí no me agarraron nada. ¿Y entonces de quién son estos lingotes? A mí no me ocuparon nada. Los policías están ahí, yo solo a mí no me ocuparon nada. ¿Qué tú tienes que decir entonces a esta gente que te está acusando a ti? Que si soy yo, que si soy culpable, que la justicia me condene. Pero si no soy culpable, que no me puso. ¿Tú has vendido, tú has estado preso por eso? Sí, señor. ¿Aquí? No, no. ¿Pero aquí en Santiago tú has estado preso por eso mismo? No, no, no. ¿Cuántas veces tú has estado preso? Duré tres meses por eso. ¿Por eso mismo? Sí, señor. Ok. Vamos a una breve pausa comercial. No cambies de canal, manténgase ahí. Porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. No cambies de canal, manténgase ahí.